y y como están bienvenidos al curso de serum yo soy olva y en este episodio vamos a aprender cómo hacer diferentes sonidos de platillos ya vimos cómo hacer kicks cómo hacer claves cómo hacer snares y los platillos es lo que nos falta de la parte de las percusiones que es de lo más básico hoy vamos a comenzar tenemos aquí serum está el sonido predeterminado y need preset ahí está y muy parecido como lo hicimos con la parte de los clubs y los snares vamos a utilizar otra vez ruido blanco ok ahí está el ruido blanco y vamos a comenzar con una envolvente de volumen con un sostén completamente hasta abajo y únicamente vamos a moverle aquí el decay hasta encontrar la caída que ustedes quieran de hecho esta vez si pueden poner el ataque completamente en cero porque ese clic que nos da nos va a servir para darle algo de presencia al inicio del sonido voy a subir algo el nivel ahí está y por ejemplo si ustedes quieren hacer un platillo cerrado tendrían que poner un decay bastante pequeñito algo así y si quieren que sea un plato abierto podría ser como del doble de tiempo o incluso un poco más largo vamos a dejarlo entonces como si fuera primero un platillo cerrado voy a ponerlo por ahí más o menos alrededor de unos 132 milisegundos muy bien y ahora vamos a activar aquí el filtro vamos a utilizar diferentes tipos de filtro vamos a ir por ejemplo los de flanks o los misceláneos vamos a utilizar el de flanks y algunos de los de phaser por ejemplo phaser más 48 los phaser lo que nos va a dar es como tienen esos picos crea un carácter metálico entonces está bien que ya hay algo de ruido pero necesitamos el carácter metálico porque así es como se hacen los platillos entonces vamos a jugar un poquito con la resonancia el drive y también la frecuencia del cutoff por ejemplo podríamos dejarlo más o menos ahí probemos con otro filtro y no se preocupen por las frecuencias esas bajas las vamos a quitar después aquí lo único que necesitamos por ahora es ese carácter metálico vamos a suponer por ejemplo que ahí nos gusta y vamos a pasar ahora a la parte de los efectos lo primero es entrar aquí con el ecualizador vamos a activar este que es para cortar todas las frecuencias bajas y vamos a llegar ahí hasta un punto en el que nosotros necesitemos y voy a contrarrestar también ese pico que está muy agresivo con esto de acá más o menos ahí vamos a jugar también con algo de distorsión aquí pueden probar ustedes diferentes tipos de distorsión vamos a ver por ejemplo esta soft clip aquí yo les recomendaría que jugaran un poquito con este de acá que son los x shaper porque pueden editar la forma de onda y crear algunas cosas interesantes por ejemplo vamos a hacer algo así por ejemplo más o menos ahí y vamos a aplicárselo de la mitad hacia la izquierda es lo que hayan dibujado en A y de la mitad a la derecha es lo que hayan dibujado en B por ejemplo más o menos ahí pueden volver a aplicar uno de los filtros si es que quieren darle cierto color por ejemplo ahora vamos a ver uno de los misceláneos digamos por ejemplo ring modulation esto también nos ayuda a darle algo de toque metálico ok este ya está demasiado exagerado vamos a probar otros de los flanks por ejemplo los comps como están volviendo a aparecer algunas frecuencias que ya estaban vamos a ponerlo antes de la ecualización vamos a probar otro por ejemplo el de reverb pueden ver cómo se consiguen efectos metálicos bastante interesantes y bueno vamos a jugar un poco con esto no sé por ejemplo algo más o menos así y podemos también jugar con el chorus y el phaser el phaser para darle otra vez otro color distinto vamos a bajar el rate por completo para que no se esté moviendo porque si no pasa eso no queremos que se mueva solamente queremos obtener el color pueden si quieren regresarlo aquí van a ir escuchando los diferentes tonos y cuando encuentren uno que les guste lo regresan rápido hacia abajo y ya no se va a mover y bueno pueden jugar con el depth las frecuencias y el feedback algo similar pasa con el chorus el chorus es interesante porque pueden automatizarlo vamos a ver dejo lo demás ahí lo estoy subiendo voy a cambiarle un poquito los delays estoy dando algo de fit no, si es que quieren de repente hacer algún hat que sea medio espacial o que suene así interesante se pueden conseguir cosas ahí interesantes con el chorus y por último un toquecito de reverberación voy a bajar el decay y listo ahí tenemos unos platillos que suena bastante metálico y todo lo demás se hace exactamente igual solamente cambiando diferentes tipos de ruido vamos a ver por otro ese suena interesante vamos a ver algunos de los que están por aquí y podemos probar también algunos de los inarmónicos que vienen acá esos por naturaleza ya son metálicos y pues bueno pueden conseguir muchos muchos sonidos metálicos también aquí vienen estos están los metal tick y ya tienen para hacer hats shakers platillos cerrados platillos abiertos e incluso podrían tratar de hacer un crash si ya le ponen una caída un poco más larga solo es cuestión de estar jugando con estos parámetros como ven es muy fácil hacer unos cuantos hats interesantes con serum espero que les haya gustado si fue así no olviden suscribirse activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos porque ya vamos a empezar ahora sí con las partes melódicas vamos a empezar con el bajo leads, blocks, pads, los growls por supuesto y muchas cosas más también los invito a que visiten mi página oficial allbytemusic.com donde está toda la información de mis servicios si es que quieren que mezclo, masterize alguna de sus canciones o quieren clases y también están samples, presets, plantillas y mucho más eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!